Conversaba un burro con su raza Le rodeaba pues era popular Firmaba autógrafos, daba conferencias Tenía dinero y hasta un celular Un pollito se hacía paso entre la multitud Para escuchar lo que decía aquel famoso asno Mientras este presumiendo relataba El triunfo del domingo Les comentaban el bello homenaje Que le ofrecieron allá en Jerusalén Le recibieron con flores por el camino La multitud me clamaba, decía Estaban voces diciendo gozadas en las alturas Replicaba aquel pollito arrogante El pollito llegó hacia el frente y le dijo Que burro veré Que burro veré No era ti a quien atraburían Era Cristo el Mesías El que estaba sobre ti Que burro veré Que burro veré Que burro veré No era ti a quien admiraban Era aquel que te cabalgaban Era Jesús de nuestro rey Era Jesús de nuestro rey A quien daba en gloria Honor y honra Y a quien daba en gloria Honor y honra Tebukajué Burro No te equivoques Burro No te equivoques App ROS No te equivocas Burro, no te equivocas Y burro, el burrito La cosa no era contigo papá Por la vida de burro No te equivocas Y burro, no te equivocas No te equivocas No te equivocas No te equivocas